Luis, papelito Cáceres, el cupido de Milet Figueroa y Marcelo Tinelli, no descartó que el conductor de, Bailando vaya a comprometerse con la modelo y haya boda. Como se sabe la modelo y el argentino hicieron pública su relación durante una de las ediciones del programa de baile y hoy están juntos grabando el reality Lost Tinelli, con la familia de él, en Punta del Este. Sí fui el cupido. A veces me molesto cuando dicen eso porque nosotros fuimos a trabajar y la imagen de Milet la catapulté hasta la estratosfera. Evidentemente la relación con Marcelo fue un plus importantísimo, pero eso es su vida personal. Mira, muchos creen que fue cuando se produjo la sesión de fotos, donde Milet estuvo divina. Parecía que flotaba porque entró al salón y todos se enmudecieron, pero fue antes. Punto. Ellos tuvieron el, clic cuando Milet firmó el contrato y él llegó a verla. Además, fui el primero en enterarse que estaban saliendo. Después que Marcelo me pidió el WhatsApp de Milet y me dijo. Quiero que esta chica sea mi novia. Estaba enfocado en algo serio. Sí, claro y está bien porque Marcelo es muy familiar y pienso que pronto habrá novedades importantes. Desde el inicio hubo un feeling muy importante. Porque cuando se vieron en esa oficina donde Milet firmó el contrato salió fuego. Como le dice Moria, Casan, mira que ella es muy sabia. A Marcelo. Antes usted era el señor televisión. Ahora...